¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Liva España! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Ahí va Gregorio! Vamos a hacer el lado de la pequeña Ellos están para arriba, espera a ver ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Ahí va Gregorio! ¡Dale por el martillo! A ver si hay que levantarles ¡Adiós! ¡Préndate por el martillo! ¡Hele! ¡¿Qué es lo que te pasa?! ¡¿Qué es lo que te pasa!? ¡Ya puedo ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!